¿Sabes en qué consiste el voto libre y razonado? Bueno, el voto es la expresión de las preferencias de los ciudadanos que plasman en las urnas el día de la jornada electoral, con información previa de las y los candidatos que van a ejercer una elección en un cargo popular. Esto es por medio de las propuestas de cada uno de ellos y es importante decidir y tener una elección razonadamente y consciente, ya que ellos son los que van a gobernar y a hacer la representación de los ciudadanos. El interés es tu voto, es tu derecho.